El Gobierno Regional de Pasco informa Gobernador Regional inspeccionó baños termales de Villo y el Centro Poblado de Chinche. Acciones de inspección y ayuda por parte del Gobernador Regional Pedro Ubaldo Polinar y Vicegobernador Huilde Robles Rivera se realizaron en la comunidad de Tambochaca, donde se evidenció inundaciones en los baños termales de Villo y en el Centro Poblado de Chinche. Asimismo, se presentó deslizamiento de lodo y rocas en varios tramos de esta importante vía turística. Maquinarias pesadas realizaron limpieza para mejorar la transitabilidad. Gobernador Regional manifestó que realizará coordinaciones con la unidad ejecutora Daniel Ancides Carrió. Nuestra presencia obedece hoy día ante estas instancias que se vio ayer por la televisión y también lo que me ha informado el señor gerente. Estamos con el vicegobernador. Él está bien trabajando a Pasco en todos los días del mes de enero. En esa medida, acá lo que necesitamos es urgente, las carpas. Les daré a uno. Me voy a encargar de conseguir carpas estos días lo más antes posible. Todo lo que tiene Pasco, estamos disponibles para que se venga a Yanaguanca. ¿Qué ha visto? Dos. Una vez evacuado, ustedes vean el lugar a donde va a ser evacuada la gente acá. Creo que necesitamos trabajar el tema de sus carreteras. Eso también voy a tener reunión mañana con el Ministro de Transportes para exigir de que esta vía, Ollón, Yanaguanca, se habilite de manera urgente. Pedro Ubaldo, Gobernador Regional. Calidad de Vida.